Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares, transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Puerto Vallarta que tiene el mote de la ciudad más amigable del mundo. Y que su servidor también se atreve a decir que es la ciudad con los atardeceres más bonitos del mundo. Estamos aquí sobre el puente que cruza el río Cuale entre el malecón y la zona romántica. Y antes de mostrarles el bonito atardecer del día de hoy, quiero que me ayuden a compartir. Quiero que ayuden al equipo de Vallarta Independiente a seguir creciendo. La verdad es que después de tres meses de un trabajo muy complicado, un trabajo diario sin respetar fines de semana, entre semana. Pues nos hemos dado la tarea en estos tres días ya, desde que se permite por lo menos el acceso a las playas y a los ríos. Nos hemos dado la tarea de traerles algunas fotos, algunos videos y algunas transmisiones. Desde los diferentes destinos, los diferentes sitios más bonitos de Vallarta. Así que por favor apóyennos compartiendo esa transmisión. Esa transmisión es una transmisión aparte a la nocturna. Recuerde que en punto de las nueve con treinta volvemos a transmitir el corte nocturno y todos los temas relevantes del día de hoy. Pero, pues de poquito a poco, un saludo hasta la misión. A los Totitlán, León, Guanajuato. A ver, a ver. ¿Te vas a hacer un clavado a la playa? No. Ciudad de México. Irapuato. Querétaro. Dice por acá. Y la más segura. Ahí podemos todavía mejorar. Yo considero que ahí todavía podemos mejorar. Doscientas cuarenta personas completamente en vivo. Estoy seguro que en cuanto vean el bonito atardecer que vamos a tener el día de hoy, que todavía no se los muestro. Me van a apoyar compartiendo. Así que voy a platicar un poquito con ustedes. Díganme desde dónde nos están viendo. En lo que me ayudan a compartir. La verdad es que compartir no cuesta absolutamente nada. Compartir es gratis y créame. Va a querer usted mostrarle a todos sus amigos y a sus amigas de Facebook. El hermoso atardecer que tendremos en Puerto Vallarta. Así que vamos a esperar un par de minutos más en lo que nos ayudan al equipo de Vallarta Independiente a compartir. Mientras vemos a la gente que se baña en las aguas del río Cuale, en su desembocadura. Aquí cerca de la playa de los muertos. Dice Dulce Esperanza. Así es los atardeceres más bonitos. Increíblemente buenos de trabajo. Gracias Patricia. Ya abrieron las playas en Jalisco ya. Milton, ya te mereces tus vacaciones. Siempre puntual. Gracias por mantenernos al tanto. Ya vendrán las vacaciones. María Padilla. Ahorita hay que trabajar. Tepic. Un abrazo hasta Tepic. Hola Milton. Colmenares. Queremos las imágenes. Gracias. Pronto iré a vacacionar desde Puebla Capital. Un abrazo hasta Puebla Capital. Acapulco. San Juan de Abajo. Vida Vallarta. Uruapa, Michoacán. Tequila, Jalisco. Tengo muchas ganas de ir a Tequila, Jalisco. Desde Linfonavit. León, Guanajuato. San José del Valle. Desde Jalisco, de mi pueblito hermoso, dice Zayli, Querétaro, Fraccionamiento Santa Fe. Apóyenos, por favor, compartiendo esta transmisión porque ya ahora sí vamos a mostrarles el bonito atardecer de esta hermosa ciudad. Veracruz, Ixtapa. Un abrazo para todos y para todas. Miren nada más qué hermoso color este naranja intenso que se ve en la transmisión. Ojalá de verdad nos apoyen compartiendo para que más gente pueda apreciar la belleza natural de Puerto Vallarta. Que no se quede únicamente con los 350 que estamos completamente en vivo. Que sean muchas más, que sean miles de personas las que puedan apreciar en tiempo real esta puesta de sol. Ya les mostramos el día de hoy un pequeño timelapse de la puesta de ayer. Desde el Oxxo más bonito de Puerto Vallarta y seguramente el Oxxo más bonito de México. Este que está entre Mismaloya y Boca de Tomatlán. Y el día de hoy desde aquí del puente que cruza el río Cuale. Un saludo desde Chicago. Pues un abrazo hasta Chicago. También hasta San Diego. Hasta Canadá para Carla. Hola Milton. Buenas tardes. Les agradezco mucho todo el trabajo que hacen. Al parecer tú no has tenido descanso. Pues hemos trabajado muy duro. Pero lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor para todos y cada uno de ustedes. Irapuato, Guanajuato. Uruapan, Michoacán. Desde Higuera Blanca para Juan Carlos. Montiagudo de Ávila. Guadalajara, Jalisco. Por acá otra persona. Fraccionamiento Campo Verde. Mucha, mucha gente que se está conectando. Ayúdenos por favor a compartir. Somos más de 300 personas completamente en vivo. Queremos llegar a miles de personas el día de hoy con este hermoso atardecer en Puerto Vallarta. Compartir no cuesta nada. Y le van a dar una bonita postal a toda la gente que estén en sus perfiles. Gracias de verdad a todos y a todas los que están en esta transmisión en vivo. Me preguntan que cuál es el mejor café de Vallarta. Es una pregunta bien complicada. Pero ahí les va mi respuesta. A mí el que más me gusta es el café de leche y miel. El café que está ahí sobrevenido a México. Es nuevo. Es un café bien rico. Y además tienen un pan de cajeta. Delicioso. Así lo se encuentra en Facebook. En estas transmisiones solidarias que hemos hecho varias a lo largo de esta contingencia. Hemos conocido muchos negocios de locales. Muchos negocios de gente de Puerto Vallarta que se ha esforzado mucho. Y en cuanto al café rico. Pues sí se me vienen dos o tres a la cabeza. Pero el que más me gusta es el de leche y miel. Hay para que los busquen en Facebook. Para que no se queden con el antojo. Dice por acá una persona desde el Colegio Meyali. Pues un abrazo al Colegio Meyali. Hermoso atardecer. Qué belleza. Gracias por compartir. ¿Será que ya podemos ir, Margarita? Las playas de Puerto Vallarta ya están abiertas. ¿Ya abrieron el malecón? El malecón todavía no está abierto. Pero hay un acceso a este puente que cruza por el río Cuale. Dice aquí. Qué bonito se escuchan las horas del mar y el sol. Está espectacular. Beautiful place. Dice Faye Osborne. Los mejores atardeceres. Sin duda alguna son de Puerto Vallarta. Un abrazo hasta San Luis de la Paz, Guanajuato. Saludos. Qué bueno que ya estamos activos. Listo Milton. Compartido. Saludos desde Buenos Aires. Dice Rubén Guillén. Pues gracias. Y un abrazo hasta Buenos Aires. Ojalá que no sea la colonia de Puerto Vallarta. Que sea Buenos Aires, Argentina. En caso de que me quieran trolear o de que quieran jugar por ahí con las palabras. Voy a darles un pequeño paneo hacia la zona de Los Muertos. Todavía faltan algunos minutos para que baje completamente el sol. Lo vamos a captar completamente en vivo. No se preocupe. Pero lo que tiene ahora usted en pantalla es la playa de Los Muertos. La playa seguramente más visitada de todo Puerto Vallarta. Allá de fondo tiene el muelle. Voy a hacer un pequeño zoom. Ahí tiene el muelle. Tiene la playa de Los Muertos. Tiene un cerrito. Y luego viene la playa de Amapas. Después viene Conchas Chinas. Y pues hay bastante gente. La verdad es que hay bastante gente. Que está disfrutando la apertura de las playas aquí en Puerto Vallarta. Hemos podido ver que entre grupos de personas. Si están respetando la distancia. En lo que no están respetando las personas. Es en el tema del uso de cubrebocas. Pero pues si hace falta un poquito más de responsabilidad. En ese sentido. Se extraña en Malecón. Dice Cintia. Saludos desde Guadalajara. De acuerdo contigo. Los más hermosos atardeceres. Gracias a Edgardo. Compartido dice Angie. Gracias a Angie. Que bonito dice Adriana Gómez. Los ríos ya están abiertos. En Puerto Vallarta y en todo el estado de Jalisco. Ya están abiertos los ríos. Y mire usted como todas las personas que vienen a la zona centro. Esperan estos minutos. Para llevarse la postal del atardecer. Toda esa gente que está. Que ve usted sobre la barandilla. Pues son personas que están esperando el momento perfecto. Para tomar la fotografía. Porque los atardeceres de Puerto Vallarta. Son hermosos. Dice los atardeceres. Los mejores atardeceres son en Michoacán. Pues no lo creo. Yo creo que son los de aquí. Dice otra persona. Muy hermoso atardecer. Ya los extraño. Gracias por compartir. Gracias a Susana Altamirano. Saludos desde San Diego. Un abrazo hasta allá. El mejor café es el de tus ojos. Dice Francisco Javier. Pues gracias Francisco. Pero para mí es el de leche y miel. Muy bueno. El de vainilla me encanta. Saludos desde León Guanajuato. Donde la vida no vale nada. León Guanajuato. Un saludo para toda la gente allá del Bajío. Gracias por compartir. No. Pues gracias a ustedes que nos están ayudando compartiendo. Somos más de 450 personas. Gracias. De verdad. Apóyenos compartiendo esta transmisión. No le cuesta a usted absolutamente nada. Y le vamos a regalar un momento de felicidad a toda la gente que nos ve. Un momento al menos de relajación. Relajación virtual. Un atardecer en Puerto Vallarta, Jalisco. Dice la playa más hermosa del mundo. Celeste. Te refieres a la playa de los Martes. Es una playa muy bonita. La verdad es que sí. Dice aquí. Ninguno es más bonito que tú. Un abrazo. Ya hace falta. Que bajen las restricciones. Para ir a. A ver qué hacemos. Nada más que vives muy lejos. Guicho vives. Parece en otra ciudad. Pero ya pronto vas a ver. Que nos vamos a echar un partidito. Se ve muy limpio el agua y la playa. Pues la verdad es que estos tres meses. Que estuvieron cerradas las playas. Sirvieron también para que se limpiaran. Ojalá que toda la gente que viene y disfruta. De las playas de Vallarta. Pues venga también con esa intención. De mantenerlas limpias. Porque la verdad es que sí. Se notó muchísimo el cambio. Ojalá nos veamos pronto. Saludos desde Guadalajara. Ahora ya todos mis amigos. Dicen que estoy más hermoso yo. Me van a chivear. Un saludo para el buen panda. ¿Sabe alguien si ya está la autopista del tramo Las Varas con Postela? Pues sí. Al menos ese tramo sí. Ya salió la patrona. Ya le hicieron enojar. El corte. El corte. Recuerden que es a las 9 con 30. El corte y el resto de temas. 9 con 30 de la noche. Un abrazo hasta Oakland. Ojalá cuiden y respeten las playas. Pues es la idea. Un saludo para mi amigo Genaro Paniagua. También tortas muy ricas. Desde tempranito. Ahí en el crucero de Sams. Genaro que es un vallartense muy trabajador. Creo que es vallartense por adopción. Pero es muy trabajador. Ahí si usted espera el camión para ir a su trabajo. En el crucero de Sams. Cómprale una torta a nuestro buen amigo Genaro Paniagua. ¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad para ingresar? Pues básicamente las mismas que se habían implementado durante toda la contingencia. El uso de cubrebocas. La sana distancia. Y el gel antibacterial. Son los tres puntos más importantes. ¿Cómo quieres que se bañen con cubrebocas? Dije que si querían venir a la playa. Utilicen el cubrebocas. Obviamente si te vas a meter al mar. Te lo tienes que quitar. Pero si vienes nada más a relajarte un ratito. De preferencia tráete lo puesto. Dice por acá. Gracias por las imágenes. Ya pronto estaremos por ahí. Saludos desde Aguascalientes. Un abrazo hasta Aguascalientes. Yo creo que son los de La Paz, Baja California. Pues estaría bueno que hiciéramos una guerra de fotografías. Para ver quién gana. Yo le voy mucho a Vallarta. Saludos desde Mazatlán. Me dice Huicho. Ándase Mazatlán. Maldito. Qué envidia. León Guanajuato. Un abrazo. Ya extrañaba un atardecer. Dice Kate Lynn. Hola Milton. ¿Tú sabrás cuántos habitantes somos en total de población aquí en Puerto Vallarta? Pues seremos más o menos 300 mil. 320 mil. Hemos crecido mucho en los últimos años. Dice Karina García. Los mejores atardeceres son los de mi bello Puerto Vallarta. Confirmo. Acá otra persona. Saludos desde Irapuato, Guanajuato. Preciosas playas. Saludos desde San Diego. ¿Ya vieron el malecón? No, el malecón no está abierto todavía. Pero ya pronto, pronto. Milton, vas a conseguir novias. Domenica. Ya tengo y ya puso orden en el chat. Faltó que salieras tú, amigo. Así sería más perfecto. Dice Cintia. Créeme que es mucho más agradable ver la puesta de sol. Hemos aprendido a quererte, Milton. Pues gracias. La verdad es que esta labor que llevamos haciendo desde hace tres meses nos ha acercado al equipo de Vallarta Independiente. Nos ha acercado mucho más a nuestros seguidores. Tal vez en algunas transmisiones no leemos todos los comentarios. Y es por cuestiones de tiempo. Pero transmisiones como esta, en donde básicamente estamos mostrándoles un paisaje bonito. Pues sí me doy el tiempo más de leer comentarios de toda la gente. Gracias. Buenas noches. Qué bonito se oye el ruido de las olas. Bastante bonito. Y el vientecito tan fresco. Que aquí es donde estoy. La verdad es que es delicioso. Saludos desde Mexicali. Algo bien las playas de Vallarta. Hasta Celaya. Un abrazo. Ojalá que los que vengan cuiden las playas. Por lo menos que recojan su basura. Hay que cuidar nuestro puerto Vallarta. Pues es la intención. Hay que mandar ese mensaje. Hay que compartir ese mensaje. Dice aquí otra persona. Tuve que cancelar mis vacaciones a Vallarta por lo del COVID. Pero espero ir pronto. Saludos desde Querétaro. Prontito. Prontito vas a poder venir. Voy a hacer un pequeño zoom. Yo creo que va a vibrar un poquito el teléfono. Porque haciendo zoom. Pues se pierde un poquito la estabilidad. Pero ya está rozando el sol. Ahí va a pasar una panguita. Ahí mero. Ya está rozando el sol. El horizonte. Y justo en ese momento toca. El esférico sol. El horizonte del mar. De la bahía de banderas. Que corresponde al océano pacífico. Estoy callado para que puedan apreciar cómo se va el sol. El horizonte del mar. Operación. De la bahía de banderas. Habi .. Ay... 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 Uyghú... Abri... Ay... Ay... ¿Qué pasa? Y pues ya se fue Un bonito atardecer Ahorita el cielo se va a poner Color lila Un color casi morado Si se ve un poquito diferente En la transmisión, en la transmisión se ve un color naranja La realidad es que se ve un poquito lila Voy a dejar la transmisión un par de minutos más Y la finalizamos Por aquí estamos en el paraíso Dice Carlos Elita Guzmán, gracias por las estrellas Un abrazo para Elita Una de nuestras más fieles seguidoras Gracias por la donación de 100 estrellas Relajado, relajado, relajado Dice Pau de Solís No me traen buenos recuerdos Los guapayazos Quiero decirlo aquí públicamente Gracias por compartir la apuesta Elita, gracias a ti por los Por el comentario Con estrellas Finalizamos esta transmisión Con una bonita imagen La imagen de Puerto Vallarta Les recuerdo En algunos minutos Son las 8 con 44 9 con 30 aproximadamente Estaremos transmitiendo Completamente en vivo El corte actualizado Una transmisión que será informativa Si tienen dudas Háganlas llegar por favor A estas transmisiones Y con todo gusto Las vamos a resolver Aprovechamos el momento Desde el corazón de Puerto Vallarta Para traerles esta bonita imagen Y con todo gusto Nos vemos y nos escuchamos En algunos minutos Cuídense mucho Y hasta dentro de un ratito ¡Suscríbete al canal!